El día de hoy, a las 20.45 horas aproximadamente, cuatro camiones que se desplazaban en dirección a Santiago, por la ruta 78 a la altura de Leida, con una carga consistente en perfumes, fueron interceptados por cinco vehículos, en los cuales se desplazaban 15 sujetos aproximadamente, todos premonidos de armas de fuego cortas y largas. Al bajar, procedieron a intimidar al conductor que encabezaba esta caravana y efectuaron varios disparos, lesionando a este conductor en su mano y en su cabeza, afortunadamente sin riesgo vital. También lesionaron a otra persona con un impacto de bala que transitaba en su vehículo particular, la cual se presentó finalmente en la tenencia de carreteras de Melipilla. Acto seguido, estos sujetos proceden a incendiar un vehículo al costado de la ruta para distraer la acción de carabineros, además de arrojar miguelitos en la autopista, lo cual produjo un atochamiento por varios minutos. Finalmente, secuestran al segundo conductor de esta caravana, el cual posteriormente apareció en el sector de Lagunillas, en Cartagena. Los antecedentes fueron colocados a la posición del Ministerio Público, el cual determinó que la brigada de robos de la TDI se hiciera cargo de las diligencias.